La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo que en los perros transcurre entre los 6 y los 18 meses aproximadamente. Al igual que en la especie humana, los cánidos muestran conductas rebeldes y desafiantes que en muchos casos se traducen en desobediencia e incluso conductas agresivas o reactivas. Hoy vamos a ver por qué aparecen estas conductas y vamos a aprender a evitarlas o a disminuirlas. Hola, soy Manuel, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. El vídeo de hoy está patrocinado por la marca de robots aspiradores Ultenic. Me han enviado una unidad para probar cómo limpia el pelo de los perros en el piso. Para todos los que estéis interesados, al final del vídeo lo probaremos con mis perros y os explicaré cómo funciona. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Agresividad, exceso de energía, poca atención, desobediencia, tendencia a escaparse, peleas y problemas a la hora de relacionarse con otros perros suelen estar a la orden del día durante la adolescencia. Pero antes de empezar con las soluciones vamos a entender por qué suceden todas estas conductas. Y es que en la adolescencia es normal y frecuente observar que nuestro perro es más cauteloso e incluso inseguro en algunas situaciones. A veces hasta parece que ha perdido la seguridad y algunas de sus habilidades sociales. Esto ocurre porque se encuentra atravesando un periodo de maduración de su sistema neurológico, endocrino y emocional en el que es mucho más sensible al estrés y a cualquier experiencia traumática por pequeña que ésta sea. Por otra parte, a lo largo de esta etapa nuestro perro experimenta una fuerte necesidad social de relacionarse y de jugar con otros perros. Además, nuestro perro suele pasar de ser un cachorrito que está muy pendiente de nosotros a, de repente, querer alejarse, explorar el entorno y descubrirlo por sí mismo y olvidarnos durante el paseo. Además, durante la pubertad los perros emiten feromonas que activan las demostraciones de autoridad de otros perros con los que se relacionan. Por si no sabes lo que es una feromona, es una sustancia segregada por el animal cuya liberación influye en el comportamiento de otros de su misma especie. Según algunos autores, después del periodo de socialización del cachorro vienen varios periodos cruciales llamados de jerarquización, donde los recursos importantes como la comida, las relaciones sociales o el territorio pueden ser motivo de agresión. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora nos da como resultado un cóctel bastante explosivo compuesto por inestabilidad emocional, necesidad sociosexual, independencia y una alta demanda de desgaste de energía. Y ahora que hemos visto las causas principales y más frecuentes de los comportamientos que tantos problemas nos dan durante la adolescencia de nuestro perro, vamos a ver cómo gestionar los cinco problemas más frecuentes. El primer problema que vamos a comentar son las famosas y temidas peleas. Para evitarlas te servirá en gran medida aprender sobre su lenguaje corporal, conseguir una muy buena respuesta a la llamada y seleccionar a los amigos de tu perro para que tengan unos amigos o para que tengan unos amigos adecuados en el juego. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos ahora. Vamos a ver ahora un vídeo en el que están jugando dos perros adolescentes y quiero que te des cuenta cómo empieza uno de los dos perros a abusar un poquito del otro, a tener un juego que es con una energía energía diferente de la del otro perro y como el cuidador enseguida los separa. ¿Por qué? Pues precisamente, yo no sé exactamente el caso que vamos a comentar por qué lo hace, pero muy probablemente es para que no desarrolle un estilo de juego demasiado brusco, demasiado agresivo que pueda acabar en peleas o en abusos. Mira, fíjate, mira, el perro blanco es el perro que tiene una energía mucho más fuerte que el perro que debe ser un Golden o un Cruce Golden o algo así. Fíjate, mira cómo lo monta por encima. Fíjate cómo el Golden, el perro dorado, está pues como muy a la defensiva y el otro perro blanco no se está dando por aludido. Él sigue el juego, un juego fuerte, un juego, digamos, bastante abusivo. Son dos energías de juego bastante diferentes. Digamos que el perrito tipo Golden lo que le gustaría es tener un juego un poquito más pausado y en cambio al otro perro tipo Perro Bull lo que le gusta es un juego pues mucho más duro. Esto, en muchos casos, acaba en pelea. Así que cuando veas este tipo de diferencia lo que tienes que hacer entre los juegos, lo que tienes que hacer es enseguida modularlo, enseguida cortarlo. Ahora vamos a analizar el juego, otro juego también bastante agresivo, más que agresivo, bastante intenso, pero con dos perros que tienen una intensidad de juego parecida. Este es mi perro Job, el pastor alemán, que ya lo habéis visto seguramente en varios vídeos, con un perrito, con un pitbull también adolescente. Fijaros como el juego que tienen los dos perros es un juego pues que es fuerte. Incluso a mí no me gusta cómo está jugando Job. Job tiene un estilo de juego muy fuerte, muy brusco. Siempre va como a picotear el cuello. Entonces es algo que a mí no me gusta que desarrolle este estilo de juego. A pesar que aquí los dos perros están cómodos, yo los puedo seguir dejando jugar. No va a acabar en una pelea fácilmente, pero aquí fíjate como ya llamo a mi perro, corto el juego y lo hago venir y viene para mí. ¿Por qué? Porque quiero modular el juego, no quiero que suba, porque si empiezan a subir los dos perros, empiezan a subir los dos perros con este estilo de juego fuerte, lo que va a pasar es que al final es muy probable que acaben peleándose. Entonces es muy importante que aprendas a leer, a interpretar el estilo de juego que tiene tu perro, que aprendas a interpretar si está cómodo o no en base a su lenguaje corporal y ir modulando, ir cortando el juego cuando sea necesario. Otro problema que vamos a comentar es el de no hace caso cuando está suelto, no me escucha, no me obedece. Bueno, decirte que es relativamente normal que el perro sea más desobediente en esta etapa del desarrollo, en la adolescencia, pero aquí lo que tienes que hacer es, primero normalizar el tema de estar suelto, pero por supuesto normalizarlo con unas reglas, con unas pautas. Entonces te va a ir muy bien soltarlo en entornos donde tiene cierto control, si puede ser un sitio que esté cerrado pues te ayudará bastante y luego que trabajes todas las técnicas de llamada. Precisamente llevamos ahora mismo en el canal tres semanas hablando bastante del tema del control a distancia y de la llamada. Entonces si tu perro está en la adolescencia y no te hace caso cuando está suelto, lo que te recomiendo es que cuando acabes de ver este vídeo te veas los tres vídeos anteriores que puse en el canal porque vamos a hablar o vas a ver en profundidad diferentes técnicas y diferentes conceptos muy importantes para solucionar este problema. Siguiente problema que vamos a tratar, muy frecuente, un mal establecimiento inicial de las relaciones sociales con otros perros. Hay muchos perros que tienen muchas ganas, adolescentes, veo a otro perro, quiero jugar, quiero jugar, quiero ir y como no puedo ir en el momento que yo quiero, empiezo ya a ladrar, reacciono, ¿vale? Empieza una escalada emocional ahí increíble. Entonces esto hay que tenerlo muy trabajado porque ¿sabes qué pasa? Que si inicias mal una relación social, ya el desarrollo, por supuesto, tienes muchos números a que no sea malo, sino que sea nefasto, a que vaya a peor, ¿no? Es como yo inicio una relación social con alguien y le digo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Yo soy Manuel y le doy la mano o empiezo a empujones y guilletándole, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esta relación social? Mal, muy mal, ¿no? Pues bueno, lo mismo. Mira, vamos a ver un ejemplo que tengo aquí preparado, como le estoy enseñando a mi perro Yop, que es muy bruto, es muy bruto, me tiene negro. Le estoy enseñando, en este vídeo que veréis, a iniciar relaciones sociales. Entonces, lo importante es que ve un perro, pero no empieza a ladrar desesperado que quiere ir. Eso es lo que él querría, es lo que le gustaría hacer, pero yo lo que hago es, le enseño, fíjate, a entrar y salir, a entrar y salir, acercarse hacia el perro, alejarse del perro. Fíjate que aquí ha habido un momento que ya se me descontrola un poquito, ha empezado a ladrar. Si no hubiese esta valla, pues hubiésemos iniciado y yo no tengo, por supuesto, ni la valla ni la cuerda larga que estás viendo aquí, hubiésemos tenido un problema con el otro perro seguramente, ¿vale? Entonces yo les estoy enseñando, no, esto no puede ser si empiezas, pues, a reaccionar, a ladrar, vas a regresar automáticamente hacia mí, ¿vale? Bueno, fíjate el trabajo muy importante de entrar, salir, entrar, salir. Esto al final no es ni más ni menos que enseñarle al perro a decir hora y adiós. Fíjate como ahora nos hemos acercado ya tranquilos, entonces, como ya expliqué en otro vídeo, una vez el perro sabe acercarse tranquilo, ya le dejo iniciar la relación social. Yo aquí, ahora en este trabajo que estás viendo, además le enseñé o le estaba practicando a que oliese en el suelo, que desviase su atención hacia el olfato en vez de iniciar esa relación social que él quiere iniciar de manera rápida y precipitada y entonces, pues, bueno, vamos trabajando de esta manera. Así que este ejercicio es muy interesante que lo hagas también si estás en el periodo de adolescencia. Siguiente problema, súper típico también en la adolescencia, los destrozos. Ahora los destrozos puede ser que te encuentres que son todavía más escandalosos, más aparatosos que cuando tu perro era un cachorrito y ahora igual te está rompiendo los marcos de la puerta, las patas de la silla, el sofá y cosas mucho más aparatosas. En este sentido, decirte que tengas en cuenta que a partir del año y medio todo esto en principio debería cambiar si haces las cosas bien, pero que lo que te aconsejo es que si estás en este punto, habilites una zona, un espacio específico para que tu perro esté ahí y ese espacio, por supuesto, ha de estar libre de cosas realmente importantes que pueda romper y, por otro lado, le vas a tener que poner muchísima estimulación, le vas a tener que poner cosas adecuadas para que él pueda morder y cosas adecuadas para que él pueda entretenerse. Así que este es el consejo que te doy para que puedas atravesar por este o puedas transitar por este problema de la manera más exitosa posible. Vamos con el quinto y último problema, un problema que es muy embarazoso y es la conducta de monta. Y es que cuando nuestro perro adolescente siente mucha emoción o mucha excitación, en ocasiones puede liberarla realizando una conducta de monta y situaciones típicas de esta conducta son, por ejemplo, cuando conoce a otro perro nuevo o cuando ve por primera vez a una persona que no conocía. Entonces, ¿cómo solucionas este problema? Vale, pues es muy fácil. La conducta de monta se autorrefuerza en sí misma. Para el perro es algo que es placentero que realizarlo se refuerza en sí mismo. Entonces, lo que vas a hacer es no dejarle que haga esta conducta de monta y obligarlo y reforzar a que haga otra conducta incompatible con montar. Normalmente yo lo que hago es que llamo al perro o lo guío con la correa, lo siento a mi lado y refuerzo que esté sentado a mi lado, que permanezca sentado a mi lado mientras le presento a esa persona. Si lo hace con un perro, pues lo que voy a hacer es que no voy a dejar que autorefuerce ese comportamiento de monta y lo que voy a hacer es llamarlo como hemos visto que hacía con Job cuando estaba subiendo demasiado la intensidad del juego. Venga, y vamos con la pregunta. Me gustaría saber cuál es tu problema. ¿Qué es lo que más te está costando con tu perro adolescente? Déjalo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo. Venga, vamos ahora a hacer un poco el chorra. Vamos a probar el robot Ultemic de limpieza. Voy a tirar un poco de premios y de comida de perros al suelo y voy a soltar a mis dos perros a la vez que el robot trabaja y de paso os explico cómo funciona. La verdad, me está ayudando un montón a limpiar el pelo que dejan cada día los perros en el suelo. Así que, venga, vamos a verlo. Vale, chicos, aquí está el robot. Os hago una breve presentación antes de empezar con el juego con los perros. Nada, como veis es muy sencillo. Es un robot típico aspirador y funciona, la verdad, que súper bien. Tiene un mando a distancia. Lo puedes programar a la hora que tú quieras, que vaya solo o le das al play cuando a ti te interesa. Y nada, simplemente para que lo veáis así de manera rápida. ¿Ves? Esto es lo que ha sacado esta mañana de pelos. La verdad es que es súper cómodo porque te deja la casa limpia muy rápida. Así que, nada, dicho esto y hecha esta breve presentación del robot, vamos a jugar con los perros. Deciros que abajo en la descripción hay un link por si os interesa acceder a él, tener más información o incluso comprarlo. Os dejo el link en la descripción. Estoy tirando ahora un montón de pienso y de comida de los perros para que el robot lo aspire, para que veáis cómo aspira y de paso, pues, los perros que se diviertan un poquito. Deciros que también friega. Yo utilizo menos el sistema de fregado, pero también friega y lo hace bastante bien, la verdad. Y nada, además tiene una aplicación también que desde cualquier parte que estés puedes mirar, pues, de ponerlo, de apagarlo, de ver que en qué momento de la limpieza está. Bueno, tiene un montón de cosas. Si os interesa, ya lo miraréis en la web de YoUtm. Ahora vamos a poner por aquí encima del robot también premios. Al YoUtm no le hace demasiada gracia, pero bueno, ya se ha acostumbrado. La verdad es que lo ha visto un montón de veces y voy ya, pues, quizá dos meses probándolo. Y, bueno, como os digo, es un gran cambio de tener que barrer, ¿no? Pero también lo que va muy bien es que se mete por debajo del sofá y, entonces, pues, te barre o te aspira cosas que tú no harías con la escoba. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¡Sí! Bueno, en un momento parece que el robot se ha perdido. Bueno, creo que después de esta experiencia los perros, sobre todo YoUtm, que ha encontrado los premios encima del robot, van a amar mucho más de lo que lo amaban antes al robot. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Y si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, abajo en la descripción os dejo el link de contacto. Y bueno, te agradeceré mucho que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!